Oigan, una pregunta. ¿No le resulta extraño que casi nadie se manifieste ni a favor ni en contra sobre el inminente nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona? Ni aplausos por tan merecido reconocimiento a su extraordinaria carrera política. Ni abucheos o repudios por tan rara circunstancia o su traición al PRI. El gobernador Durazo y el presidente López Obrador cuando fueron cuestionados al respecto hicieron como que la Virgen les hablaba. Por eso vale la pena resaltar lo dicho por el senador Arturo Burst Griffin, quien consideró que Claudia no merece ese cargo, pues aún tiene mucho que explicar acá en Sonora, según esta información publicada en InfoKGM. Vaya, es lo mejor que se le ha escuchado al suplente de Durazo en el Senado que no es precisamente un político brillante. Pero ya pues, sigan con sus vidas. Saludos. 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 Saludos.